Entonces, ¿esto se acabó? No lo hagamos más difícil, ¿quieres? Aunque no estemos juntos, yo voy a estar contigo. ¿Me llevas con mi hada madrina? Sí, mi amor. ¿Pero me das un besito antes de que te vayas? No. Mira, mi amor, el juez dijo que tenías que irte con tu abuela. Vas a estar muy bien ahí. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Claro, mi amor, te lo prometo. ¿Vamos? Sí. Adelántate. Felicidades. Lograste que mi hija no me quiera dar ni un beso y que no crea en mí. Eso no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado si tú no me hubieras pedido el divorcio. No me arrepiento ni un poquito. Todo esto lo haces porque te estás vengando de mí. Pues quédate tranquilo. Cuando venga mi revancha no te lo vas a acabar. Ay, qué alegría que ya estés aquí, Nati, preciosa. ¿Qué crees? Puse un lugar para ti en el cuarto de tu papá y quedó muy lindo. También puse una cesta de naranjas porque no me olvido de que te encantan. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita tan triste? Está pensando y si nunca vuelvo a ver a mis papás. Ay, no, claro que los vas a volver a ver y muy pronto, seguramente. ¿Por qué no vas al cuarto de tu papá a ver si te gustó el cuarto como quedó y si no hacemos y me dices qué hacemos, ¿sí? Vaya, pues. Ven, ven. Ay, mi amor. El juez dijo que Luisa y Zahid sí podían venir a verla. Va a tener días y horarios asignados. Luisa está bien, pero... Por eso me voy a venir a ir para acá unos días. Para que no tengas problemas con Zahid. Sí, pero si el juez se entera va a haber problema con el tema de Natalia. Ay, no, no se va a enterar. A menos de que quieras decir tú. Lo voy a pensar. Claro que nunca se enterará por mí. Sí, bueno, Luisa. ¿Qué pasó? Marcelo, ¿podemos vernos? No me siento bien. Siento que lo estoy perdiendo todo. A ver, tranquila, tranquila. ¿Dónde estás? ¿Me tenías preocupada? No. No es preocupación. Se llama culpa. Pasa. Pasa. Siéntate. Así es. Que te sientes. En esa cama, he tratado de... Y en ese cuarto, donde duermes, he pasado momentos tan difíciles, tan inimaginablemente difíciles. Písela, por favor. Písela, por favor. Pállate. Tan difícil es que no te los puedes ni imaginar. No sabes todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he luchado por seguir viva desde que desapareció mi hija. Perdón. Por favor, dísela, déjame. No. ¡Hables! No sabes lo que yo he luchado por encontrarle un sentido a mi vida. Perdón. Hasta que llegaste tú y me devolviste a la vida con una mentira. Con una cruel y maldita mentira, con un engaño. Intenté salirme... ¡Cállate! ¿Qué hago yo ahora para seguir viviendo? ¿Qué hago? ¿Qué... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Lo que siento con... con... con esta rabia, con este asco. Me arrebataste la única felicidad que yo he tenido en años. ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de lo que me has hecho? ¿Y ahora qué hago contigo, eh? ¿Qué hago con esta rabia? ¿Qué hago con el asco que me das? ¿Qué hago con esto? Lárgate. Luisa, tienes que estar tranquila. Mira, vas a recibir lo de la hipoteca y podemos echar a andar el proyecto. Y si no le pedimos ayuda a Cristóbal Siento como un hueco aquí No sé qué me pasa No sé si es un presentimiento De que voy a perder todo No sé qué me pasa Estás preocupada por Natalia Pero puedes ir a ver la casa de mamá ¿De qué sirve Marcelo? A casa de tu mamá, a casa de quien sea Mi hija me va a seguir rechazando Porque Zahid le metió tantas cosas En su cabecita Que ella cree que soy la peor mamá del mundo Ella cree que tú y yo tenemos una especie de estrategia Que lo que queremos es alejarla de Zahid Para formar nuestra propia familia Pero eso es lo que pensamos, ¿no? No puedo Tienes que hablar con Natalia, con la verdad Y decirle que pudimos formar esa familia Han sido muchos cambios para ella No puedo Primero Zahid se la lleva al hotel Después a casa de tu mamá ¿Y ahora qué sigue? Yo a la mía, pero con un papá distinto No puedo hacerle eso a Natalia Zahid le metió cosas en la cabeza a Natalia Pero podemos hablar con ella y explicarle Sería darle la razón a Zahid, ¿entiende? Al final del día eso fue exactamente lo que hice, ¿no? Destruí mi familia con Zahid Para formar una contigo y ser felices Marcelo, tú y yo ni siquiera nos hemos preguntado Si esto va a funcionar Así va a funcionar No, no sabemos No sabemos Porque no somos los mismos que éramos hace siete años Y no sabemos si Natalia lo va a aceptar tampoco Es que no entiendo ¿No entiendes? Estamos poniendo nuestra felicidad por encima de Natalia Y yo no puedo hacer eso Si tú me vas a elegir entre tú Quien sea, lo que sea Siempre va a ganar Natalia Yo creo que lo mejor es que terminemos Un té Un té Un té No 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 Si seguimos juntos, solo estamos alimentando el odio de Zahid Todo esto lo está haciendo solo para vengarse de Nilo Luisa, Luisa, escúchame Han pasado muchas cosas, tenemos que luchar ¿Con qué herramientas lucho? Mis conocimientos en derecho familiar son casi nulos Tú todavía no ganas la patria potestad ¿Entonces esto se acabó? No lo hagamos más difícil, ¿quieres? Aunque no estemos juntos, yo voy a estar contigo Por nuestra hija Gracias Es Felipe Que nos quiere ver los dos ¿Pasó algo? No sé ¿Pasó algo? ¿Pasó algo?